Pero primero, déjame mirar un selfie Y dice, amigos les quería decir algo Les quería decir algo, estoy aquí en el hotel Y me di cuenta de que se me olvidó El cinto Y ahorita vamos a ir a comprarme uno Porque se me están cayendo los pantalones Y ahorita les cuento Bien amigos, ya hemos llegado aquí al autódromo Ya me he comprado el cinto Ya no tengo problemas Y pues así que ahorita vamos a ingresar Y pues llegamos un poquito tarde Pero ahorita ya vamos a entrar Y está llegando apenas Toda la gente Como todos ustedes Muchísima gente Bien amigos, acabamos de entrar Por la entrada 6 Y tenemos que caminar Y caminar Será un buen tramo Que caminaremos Míralo ¿Cómo anda? ¿Está bien? Todo bien Jujuuu Que granza llamada Que rico Mira podemos ver un cielo Un ladito Todo muy bien Un clima excelente Las ganas al millón Y pues aquí seguimos Caminando Ahorita les sigo informando Gracias Gracias No nos revisaron wey Bien hemos pasado el primer filtro Donde nos checaron el boleto Y ya estábamos a punto de entrar No sé si me escuche Porque hay mucho ruido aquí Pero ahorita vamos a ingresar Al ingresar bien amigos ya entramos a EDC y me estoy llevando una gran sorpresa ya que esto se ve increíble de verdad me están dando unos escalofríos al ver el Kinetic Field, aquí lo tengo derecho donde estoy yo y pues ahorita vamos a dar toda la vuelta, vamos a dar todos los escenarios y claro que vamos a ir a hacer mucho de Spyro Glocks esperen amigos acabamos de entrar y aquí se ve con nada, aquí tenemos el Circuit Grounds en un momento estamos por aquí esto es mi paraíso la verdad, siempre a mi he querido estar y ahora que estoy aquí hay que disfrutar al máximo esto siempre seguiríamos aquí en EDC y ahorita les sigo contando que es lo que estás leyendo aquí conmigo no mames we mira mira esa hermosura mira esa hermosura we no 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 mira we no no Kinetic Field hola ah oh ah a en el área de comida porque hace un poquito de hambre y luego ya vamos a pasar acá al Kinetic o algún otro escenario pero la idea ahorita es comer así que vamos a buscar algo para comer ya hemos comprado una hamburguesita y con papas y todo saludable vamos a comer y vamos a ver amigos que creen que estábamos comiendo y nos agarro el joven de inauguración nos agarro en plena comida y pues sin pedo hay que disfrutarlo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!